A ver, les explico facilito lo que es Facilote. Facilote es comprar tu lote con Centenario, pues hermano, porque sin inicial, 12 meses, sin intereses, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Más Facilote que eso no lo van a encontrar. Para comprar tu lote así de Facilote, ingresa a www.terreno.pe o llama al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios. Facilote. Desde antes de la pandemia ya había un problema inmenso con el endeudamiento de la clase media de la familia del Perú. Porque hay demasiadas tarjetas de créditos en una casa, demasiada línea dispersa, más el crédito hipotecario, más el crédito del carro. La gente debe la casa, el mueble, la refri, lo que está dentro de la refri. Con esto que se ha desatado, que es la pandemia y la crisis económica, en donde de 12 podemos bajar a 20, el gobierno está tratando de paliar una situación de manera imperfecta. Porque si tú le refinancias a una persona solamente una tarjeta de crédito y dejas a toda la familia en el aire, se va a generar un carrusel. Y si no es integral a toda deuda patrimonial de las personas, es decir, que el Estado la suma, que genere una gracia muy grande de un año, de una tasa de interés menos, mucho menos que la comercial, van a quebrar las familias del Perú. Eso lo vengo diciendo hace años y específicamente este gobierno ha fallado en que no ha habido reactiva familia. El reactiva 1 y 2 ha sido para las grandes empresas y los bonos para los de abajo, para los más pobres. Y a la clase media le han tirado al bombo. Veamos la nota con respecto a las tarjetas de crédito, lo que propone el gobierno y las barbaridades que promete el Congreso. ¿Qué pasará con las deudas de los peruanos que se han venido acumulando por la falta de trabajo? Este jueves, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, informó que el gobierno ha trabajado en un proyecto de ley para que las personas y MIPES lleguen con más aire a fin de mes y puedan reprogramar sus créditos. De todas maneras, a pesar de esta recuperación, hay un grupo de peruanos, un grupo de ciudadanos que aún requiere mejores condiciones en términos de flexibilización de plazos para los pagos y tasas de interés para poder cumplir con sus obligaciones. El beneficio del programa es ofrecer un nuevo cronograma de pagos en un mínimo de seis meses y máximo de 24. Asimismo, que las entidades financieras se porten y hagan una reducción del 20% en la tasa de intereses. La ministra precisó que se van a enfocar en aquellos ciudadanos cumplidores que ahora están en situación vulnerable, pero antes de la pandemia eran buenos pagadores. Para nosotros es importante que estos clientes cumplan con estos compromisos. No queremos que a estos clientes se les baje la calificación y se les excluya el sistema financiero. Los clientes a los que está dirigido este programa son aquellos que tienen créditos de consumo, hipotecario y a las micro y pequeñas empresas. En el caso de los créditos por consumo, los beneficios serán dados siempre y cuando la deuda sea de hasta 5.000 soles y el cliente tenga una calificación normal o en problema potencial. ¿Qué significa problema potencial? Que en febrero el deudor ya puede haber registrado un atraso de máximo 30 días. En cuanto al crédito hipotecario, la deuda debe ser menor de 200.000 soles y solo se tendrán en cuenta los créditos de la primera vivienda. Para la primera vivienda y no están considerados los otorgados por mi vivienda porque ese programa tiene sus propios instrumentos y sus propios mecanismos. Y en el caso de los créditos para MIPES, el endeudamiento no debe ser mayor a 20.000 soles. Además, no se consideran a los beneficiados con otros programas como Reactiva y FAE. Esta medida que beneficiaría alrededor de 3 millones de peruanos deslinda con la iniciativa del Congreso que tiene su ya conocido toque de populismo. En el Parlamento hoy se debatió prohibir los intereses a los usuarios que no hayan podido pagar durante la emergencia sanitaria. En caso se apruebe este proyecto, la ley indica que los bancos solo podrán cobrar hasta la mitad de intereses de la cuota mensual. Y quienes se podrían acoger a esta medida son todos aquellos con ingresos brutos mensuales de hasta 10.750 soles. Con ambas propuestas, ¿qué proyecto verá la luz? Y mientras tanto, ¿qué pasará con las deudas de los peruanos que siguen creciendo? Estamos en línea y en presencia del economista Javier Zuña al cual le vamos a agradecer que nos dé su visión de la situación de la economía familiar especialmente en el rubro de tarjeta de crédito. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, Fili, me parece interesante el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas pero creo que tendría que agregarsele algunos toques. En relación al crédito por consumo que va a abarcar alrededor de 2 millones de soles, 5 mil soles, me parece que es una cifra relativamente baja para un periodo de aislamiento tan largo de 107 días de aislamiento total. Luego, 60 días donde la economía no está trabajando ni al 90% como dicen que se está trabajando. Por lo tanto, yo creo que todavía se puede negociar eso. Adicionalmente, en el tema de la tasa de interés, el crédito de consumo es alrededor de un 40%. Si tú le bajas el 20% te vas a 32% anual, lo cual es una tasa extremadamente alta. Para mi gusto, el instrumento es válido, pero está extendiéndosele un aval a las instituciones bancarias. Más está ayudando a la institución bancaria y no tanto al consumidor. En relación al hipotecario, estoy de acuerdo con la suma. En relación a las MIPES, me parece que 20 mil soles también se debería de incrementar un poco más para de esa manera llegar a la mayor cantidad de MIPES. En reactiva se llegó a 440. Aquí se pretende llegar a 1 millón 300 y las MIPES son 2 millones 300. Quiere decir que hay alrededor de unos 700 mil MIPES que todavía no tienen crédito. Por lo tanto, en la negociación del Ejecutivo con el Legislativo y con las instituciones bancarias se puede llegar a un intermedium que permita que este instrumento sea factible y no ocurra como reactiva que fue un instrumento que más sirvió para la gran y mediana empresa y no para la micro y pequeña empresa. A ver, Javier, como ha sido profesor universitario gran parte de su vida, me voy a poner en la posición de alumno y le pido a mi profesor que me corrija. Si hay unos 3 millones de peruanos que deben unos en promedio 3 mil soles, estamos hablando de unos 9 mil millones de soles, ¿por qué no se emite un bono? ¿No es cierto? Con que el Estado peruano puede levantar 12 mil millones, que es una cantidad de plata importante, aunque se ha gastado muchísimo más en bonos y regalos y malas colocaciones, vamos a decir, del reactiva que al último va a ser morosidad. Entonces, tú le dices a las familias peruanas, no por una tarjeta, por las 5 tarjetas de las familias, entrega tu tarjeta, la plata ya no se le debes a la banca comercial, se la vas a dar al Banco de la Nación, te doy un año de gracia porque como bien dice Javier Suñiga, la pandemia ha sido devastadora, son prácticamente 6 meses, en donde la gente se ha quedado muchas veces con ingresos cero. Tú redimes esa deuda en 24, 36 meses, ya no tengas tarjeta de crédito. Algo parecido a lo que hacen los gringos con el Chapter 11, que es cuando tú vas a la bancarrota. ¿Por qué no se puede hacer eso en vez de regalar dinero a los más pobres, que es regalo, que no redime, o darle dinero barato a los más ricos? ¿Se puede perfilar algo parecido a lo que yo sugiero? Lo que pasa es que el instrumento va directamente a avalar a las instituciones financieras para que no se rompa la cadena de pago, que ya las instituciones financieras habían reprogramado hasta el 50% de la totalidad de crédito. Falta otro 50% que se pueda hacer con esta modalidad. el instrumento no pita para que el Banco de la Nación lo pueda utilizar, pero el instrumento sí es un instrumento interesante, son 5 mil millones de soles, podrían ser 7, 8 mil millones de soles, y de esa manera no se rompe la cadena de pago y no entramos en lo que denominó la Ministra de Economía de pasar de una tasa de decrecimiento de 13%, una tasa de decrecimiento del 20%. Repito, es un instrumento más para el fortalecimiento de las instituciones financieras, salvando en el camino a los consumidores, a los créditos hipotecarios y finalmente a las MIPES. A ver, lo que pasa, yo creo que el error es que no tienen en cuenta la economía familiar. Es Javier Zúñiga, la esposa Zúñiga, la hija de Zúñiga, la otra hija, que tienen 7 tarjetas de crédito en una casa. O sea, ayudas a uno en una tarjeta y se va a generar el carrusel. El peruano es así, hágase la ley, hace la trampa. Tú le tienes que quitar la tarjeta de crédito a la gente y decirle, ¿sabes qué? Lo vas a pagar. Tú sigues siendo tú el deudor. El tema es que el Estado te avale, Javier, no puede terminar en el perro muerto. La gente dice, ¿sabes qué? Ni reactivo no lo pago, no importa. Mi tarjeta de crédito no la pago, me la paraba papá gobierno. ¿No podría pasar eso en un año? Lo que pasa es que si el instrumento utilizara, como tú lo dices, sí yo tengo el temor que podría ocurrir el perro muerto. Pero si es que continúas en la institución financiera, me da la impresión que no podría o no ocurriría el tal perro muerto. Lo que habría que hacer es que no sea un 20% de reducción de la tasa de interés o tal vez un 30% o un 40% de la tasa de interés y así mismo recoger toda la deuda de la familia, no solamente de la persona de 5.000 soles sino de toda la familia y por eso decía subir el monto de 5.000 soles a un monto mayor para de esa manera acoger a todos. Es decir, tenemos que ser conscientes y responsables que la gente no está pagando porque dejó de trabajar. Si hubiera seguido trabajando, hubiera seguido pagando sin ningún inconveniente pero como dejó de trabajar hay una alternativa pareciera que nos han escuchado porque hemos tratado este tema muchas veces acerca de que tiene que solucionarse el tema de las tarjetas de crédito. Ya se está solucionando pero yo creo que podría conformarse el tema de la unión o de la familia para de esa manera que todos juntos pudieran entrar en una reprogramación pero a una tasa más baja y allí llamo a la sensibilidad de los bancos porque los bancos durante todo el proceso de la pandemia no han entrado a etapas de desrentabilidad es decir que no han perdido han crecido menos cuando se cayó al 40% en mayo el banco creció casi 4% en el mes de julio cuando se cayó al 11% el banco creció al 15% es decir que los bancos han seguido ganando ellos no pararon ningún día y ellos deberían de hacer un esfuerzo que la reprogramación sea a tasas menores es decir reducir un 40% y de esa manera por pandemia y con el aval del Estado pudieran reprogramarse todas las deudas no se debería dejar a nadie de lado eso de que eres normal y que no era normal porque tenía alguna deuda no está incluido yo creo que habría que incluir a todas las personas para que el instrumento pudiera ser efectivo precisamente los que han venido pagando son responsables pero no quiere decir que no estén bien de plata ha sido muy amable con nosotros Javier Suña vamos a volver a hablar de este tema mañana y pasado porque la tarjeta de dinero es un tema el crédito del carro es otro tema y el crédito inmodeler es otro tema la riqueza de una nación de una familia se da en el patrimonio y en el flujo si te quedas sin flujo tarde o temprano vas a afectar a tu patrimonio y lo que ha pasado con la gente que está acogotada no puede pagar la tarjeta no puede pagar el carro no puede pagar la casa que ya vale 20% menos de lo que la compraron vámonos a la pausa rapidito manejo mi macerati y regresamos con la Champions